Ay Dios mío Si hoy viene a enamorarme de quien no me quiere a mí Si será como un castigo vivir mi vida amalgado Si será como un castigo vivir mi vida amalgado Si la mujer que yo quiero no es de tenerla a mi lado Si la mujer que yo quiero no es de tenerla a mi lado Ella se fue para siempre dejando una amarga pena Como andas de a mi me ha atado una invisible cadena Este amor que yo te tengo En vez de acabar se crece Como dinero prestado A los más altos de intereses Este amor que yo te tengo En vez de acabar se crece Como dinero prestado A los más altos de intereses Mami Mira como está Don Iberra el solterito Él está llorando por ti Mami Esperando tu llamada me he pasado noche y día Esperando tu llamada me he pasado noche y día Y así se ha ido acabando Entera la vida mía Me pidió que no la espere Porque ya ella no volvía Sus cadenas y misiles Me han seguido atormentando Y este amor por interés Se masiva se aumentando Es que se ha pasado el tiempo Y si pasa el inventario Yo sé que mi amor por ella Es un amor millonario Yo sé que mi amor por ella Es un amor millonario Yo sé que mi amor por ella Es un amor millonario El Peter me lo decía Es un amor millonario Rodicón lo repetía Es un amor millonario Y Papo me lo decía Es un amor millonario Francisco me lo decía Es un amor millonario Tengo cuida lo repetía Es un amor millonario Rufina me lo decía Es un amor millonario Bernardo me lo decía Es un amor millonario Y Cori me lo decía Es un amor millonario Y Lolo lo repetía Es un amor millonario Montilla me lo decía también Es un amor millonario Y Vivi me lo decía, caché Es un amor millonario Antony lo decía también Es un amor millonario Pedro Castillo me lo decía, caché Guachimanchi Club Guachimanchi Club Y esto va especialmente Para los guachimanes que beben la barra del broody Alta Gracia La vecina de la esquina es mujer de un guachimán La vecina de la esquina es mujer de un guachimán Tiene treinta enamorados, unos vienen y otros van Y el guachimán bebiendo café para no dormirse Pobrecito Hey Melo Cuídate mi hijo Cuando yo era guachimán loco me estaba volviendo Cuando yo era guachimán loco me estaba volviendo Con un fusil en la mano cuidando a otro dormiendo Y sin embargo mi cama otro me la estaba hundiendo Verdad de Valentín Cuídate Ser guachimán es una tontería Ser guachimán es una tontería Ser guachimán es una tontería Lo único malo es otro con la mujer mía Y otro ando vistilla Y yo contando las horas para que amanezca rápido Y eso bebiendo café Bebiendo café para no dormir Domingo Cuídate de tu mujer Ángelo Este es el macho de la bachata Tony Barroa Tony Barroa Cuando yo era guachimán perdí mi mujer que amaba tanto Cuando yo era guachimán perdí mi mujer que amaba tanto Se fue con mi gran amigo Rafael Cara de Santo Un guachimán siempre se está tranochando Un guachimán siempre se está tranochando Cuidando mucho dinero y nunca puede tocarlo Y la mujer en la casa Se está prestando y multiplicando Y el pobrecito esperando el día 15 Aucar su chequecito Para dáselo a su ayudante Viene aguantando Bebiendo mucho café para no dormirse Y eso es llamada y llamada para la casa A ver si el tipo está en la empresa Cuidado de roja Cuídate mi hijo Te enamoro de hora en hora Y de minuto en minuto Yo te enamoro y no me asusto Ni me espanto de tu sombra Quiera Dios que nunca ignore Lo que te voy a decir Yo te enamoro en tu hogar Y donde quiera que estés Y lo hago bien dispuesto Porque me pide el corazón Yo lo hago por si acaso Tu perteneces a un imprudente Y que ese necio tenga presente Que yo te enamoro Siempre hasta en la casa el presidente Te lo digo corazón Solo te pido mi amor Que elija lo más prudente Cariño aquí está De nuevo otra vez Tony Berrón El solterito areste Para todo el mundo Quiera Dios que nunca ignore Lo que te voy a decir Yo te enamoro en tu hogar Y donde quiera que estés Y lo hago bien dispuesto Porque me pide el corazón Yo lo hago por si acaso Tu perteneces a un imprudente Y que ese necio tenga presente Que yo te enamoro Siempre hasta en la casa el presidente Te lo digo corazón Solo te pido mi amor Que elija lo más prudente Ay si mi amor Que elija lo más prudente Solo te pido mi amor Que elija lo más prudente Ay si vida mía Que elija lo más prudente Que elija lo más prudente Ay si mi cielo Que elija lo más prudente Solo te pido mi amor Que elija lo más prudente A ti te pido mami Que le diga lo más prudente Te quiero a ti Que le diga lo más prudente Ay si mi vida Que le diga lo más prudente Solo te pido mi amor Que le diga lo más prudente Ponos una linda chica en una fiesta que toqué Que cargaba un buen perfume y también un buen caché A las doce de la noche cuando la fiesta terminó Esa linda muchachita, ay a mí me conquistó Vámonos, ay vámonos, ay vámonos, ay vámonos Ella a mí me dijo papi yo a ti te voy a llevar Porque tú eres el que me gusta y no te voy a dejar Vámonos, ay vámonos, vámonos, ay vámonos Cuando yo estaba cantando ella a mí me notizó Con su mirada de fuego ella a mí me conquistó Vámonos, ay vámonos, ay vámonos, vámonos Ella me decía cariño yo no te voy a dejar Porque tú eres el que me gusta y yo te voy a llevar Vámonos, ay vámonos, ay vámonos, ay vámonos Y yo le dije Si mami el solterito eres de Toni Berroa Estaba esperando por ti mamá Es que la quiero y me gusta esa mujer Yo le dije mi cariño dinero no tengo yo Y ella a mí me lo decía vámonos yo pago todo Vámonos, ay vámonos, ay vámonos, ay vámonos Ella le dijo a los reyes yo a ti te voy a llevar Porque tú eres el que me gusta y no te voy a dejar Vámonos, ay vámonos, vámonos, ay vámonos Cuando yo estaba cantando ella a mí me notizó Con su mirada de fuego ella a mí me conquistó Vámonos, ay vámonos, ay vámonos Ay vámonos, ay vámonos, ay vámonos Ay vámonos, ay vámonos, ay vámonos, ay vámonos Cansado vengo yo de aquel camino sin final Rodado por el mundo como la sola del mar Buscando aquel amor que jamás podré olvidar Buscando aquel amor que jamás podré olvidar ¿Dónde estará? 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 Y si yo no la encuentro yo me moriré de amor Y si yo no la encuentro yo me moriré de amor Andado por el mundo sin ninguna dirección Y tengo que encontrarla porque volverás mi amor Y tengo que encontrarla porque volverás mi amor Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor Ya he buscado tanto en los caminos sin parar Y si ya se ha embarcado, cruzarías del ancho mar Y si al cielo os ido, al cielo la iré a buscar Porque la quiero tanto y no la puedo olvidar Porque la quiero tanto y no la puedo olvidar Yo la buscaré La buscaré, la buscaré, la buscaré La buscaré, la buscaré, la buscaré La buscaré Que se sienta, el Tony Berroa, el solterito del este De nuevo, otra vez Suena Twitter Y si yo no la encuentro, yo me moriré de amor Y si yo no la encuentro, yo me moriré de amor Andado por el mundo sin ninguna dirección Y tengo que encontrarla porque volverás mi amor Y tengo que encontrarla porque volverás mi amor Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve mi amor Y si ya se ha embarcado, cruzarías del ancho mar Y si el cielo os ido, al cielo la iré a buscar Porque la quiero tanto y no la puedo olvidar Porque la quiero tanto y no la puedo olvidar Yo la buscaré La buscaré, la buscaré, la buscaré La buscaré, la buscaré Anoche soñé contigo, que mirando sonreía Anoche soñé contigo, que mirando sonreía Que yo besaba tu boca, que tú besabas la mía Que yo besaba tu boca, que tú besabas la mía Que te pasaba las manos y que solo sonreía en ti Pero que amor, pero que amor, siento por ti Ay, pero que amor, pero que amor, siento por ti Cuando yo desperté y vi que tú no estabas Mi alma te desmayó y entonces de que lloraba yo Pero que amor, pero que amor, siento por ti Ay, pero que amor, pero que amor, siento por ti Mi madre a verme llorando, a mi lado se sentó Mi madre a verme llorando, a mi lado se sentó Me dijo, hijo, no llore, que eso mismo pase yo Todo el que tiene un amor, debe de luchar por él Ay, sí, yo lucharé, yo lucharé Y la encontraré Ay, yo lucharé, yo lucharé Y la encontraré Amigo mío Todo hombre que quiera una mujer Debe buscarla donde quiera que se encuentre Te lo avise Tony Berrón, el solterito al este Lo más grande es querer, Dios mío Cuando yo desperté y vi que tú no estabas Cuando yo desperté y vi que tú no estabas Mi alma se desmayó y entonces era que lloraba yo Pero que amor, pero que amor, siento por ti Ay, pero que amor, pero que amor, siento por ti Mi madre a verme llorando, a mi lado se sentó Mi madre a verme llorando, a mi lado se sentó Me dijo, hijo, no llore, que eso mismo pase yo Todo el que tiene un amor, debe de luchar por él Ay, sí, yo lucharé, yo lucharé Y la encontraré Ay, yo lucharé, yo lucharé Y la encontraré Ay, yo lucharé, yo lucharé Y la encontraré Aquí está El regreso del macho Tony Berroa Chulamrico Dice, 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 dice Si no me quieres porque me celan Si no me quieres porque me celan Si no me quieres porque me celan Tengo una mujer Que me está acabando Ya me tiene seco Me está destrozando mi corazón Ya no tengo fuerza Ni para comer Por esta mujer Yo me estoy muriendo Yo me estoy muriendo Si no me quieres porque me celan Si no me quieres porque me celan Le dice a la gente Que yo estoy quedado Que yo soy muy lento Que no sé de nada Ay, que no quiere verme Que me tiene odio Y cuando me ve Hablando con otra Se pone celosa Se pone celosa Si no me quieres porque me celan Si no me quieres porque me celan Si estoy en la casa Me apuesta temprano Me da mucho golpe Me ponía a fregar También a trapear No lavo la ropa También a planchar Y si no lo hago Dice, tú tienes otra Tú tienes otra Si no me quieres porque me celan Si no me quieres porque me celan Aquí está Tony Berroa El macho de la bachata Ernesto Y la Domingo de Sarcedo Que el chulámbrico sigue encendido Está bien Wilson Dice, dice, dice Si no me quieres porque me celan Si no me quieres porque me celan Le dice a la gente Que yo estoy quedado Que yo soy muy lento Que no sé de nada Ay, que no quiere verme Que me tiene odio Y cuando me ve Hablando con otra Se pone celosa Se pone celosa Si no me quieres porque me celan Si no me quieres porque me celan Los amigos míos Siempre van allá Y si hablan duro Lo saca pa' afuera Y le dice a ellos Que yo no tengo na' Que ella es la que manda Que lo que yo soy Es su guasimán Y por eso Ay, yo a mí Ella me tiene Y viene en su casa Y viene en su casa Si no me quieres porque me celan Si no me quieres porque me celan ¡Sácala! Si no me quieres porque me celan Dios mío Si no me quieres porque me celan Si no me quieres porque me celan Gózalo de la Dofermín En la cadena de la mar Esta bachatica Que yo grabé ahora Esta bachatica Que yo grabé ahora Vino a superar La juina y la tambora Vino a superar La juina y la tambora Y el que no baila bachata Está bien quedado El que no baila bachata Está bien quedado Porque ese ritmo Súper pegado Porque ese ritmo Súper pegado Y el que no baila bachata Está bien quedado El que no baila bachata Muchos merengueros Que estaban quedado Muchos merengueros Que estaban quedado Grabaron bachata Y viajaron pa' aquel lado Y por la bachata Viajaron pa' aquel lado Y el que no baila bachata Está bien quedado Y el que no baila bachata El que no baila bachata Está bien quedado El que no baila bachata A todos los ritmos Le llega su tiempo A todos los ritmos Le llega su tiempo Porque la bachata De primer concierto, porque es la bachata De primer concierto, y el que no baila bachata Está quedado, está quedado El que no baila bachata, está quedado Oye, te lo dije El que no baila bachata está quedado Te lo dice Tony Barroa, el solterito de este Vine a defender a los payateros Vine a defender a los payateros Te aprovechemos ahora que estamos de primero Te aprovechemos ahora que estamos de primero Y el que no baila bachata, está quedado 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 Porque ese ritmo, súper pegao Porque ese ritmo, súper pegao Porque ese ritmo, súper pegao Y el que no baila bachata, está quedado El que no baila bachata, está quedado El que no baila bachata, está quedado Aquí finalizo, pero que quede claro Aquí finalizo, espero que quede claro Que el ritmo es bachata, que el ritmo es bachata Y es que está acabando Y el que no baila bachata El que no baila bachata El que no baila bachata Vivo en la desolación Porque no te veo presente Y es que te salgas ausente De mi humilde corazón Tú me llenas de ilusión Ay, cuánto no diera volverte A mi lado para hacerte La caricia encantadora Pero si tú no me adoras Va a ser causa de mi muerte Negra del alma Va a ser causa de mi muerte Yo no hallado otra mujer Que la quiero más que a ti Yo te canto desde aquí Porque tú eres mi placeres Y te quisiera tener A mi lado para sufrir Pero por mi mala suerte No gozo de tus placeres Y si tú a mí no me quieres Va a ser causa de mi muerte Negra del alma Va a ser causa de mi muerte Mami El solterito al resto Tony Berrón Que te encanta aquí Mami Yo no hallaba otra mujer Que la quiero más que a ti Yo te canto desde aquí Porque tú eres mi placeres Y te quisiera tener A mi lado para siempre Pero por mi mala suerte No gozo de tus placeres No gozo de tus placeres Y si tú a mí no me quieres Va a ser causa de mi muerte Negra del alma Va a ser causa de mi muerte Tengo mi alma oprimida Y no te puedo olvidar Porque tú eres el rosal Que me perfuma la vida Mi esperanza me ha perdida La idea es que yo pueda tenerte A mi lado para hacerte La caricia encantadora Pero si tú no me adoras Va a ser causa de mi muerte Negra del alma Va a ser causa de mi muerte Ay, por favor Va a ser causa de mi muerte Mujer criminal Va a ser causa de mi muerte Ay, por favor Oye, aquí está Tony Bernal Solterito del Este En especial para todos los criticones El que quiera criticarme Que lo haga y no tenga pena Soy el solterito del Este Aquí donde quiera Aquí donde quiera Aquí hay muchos cantantes Que de mí viven hablando Pero es porque no han podido Pisotear este caballo Pisotear este caballo Si un cantante habla de mí Eso me tiene sin cuidado Trato de cuidar mi público Que es quien me tiene pegado Que es quien me tiene pegado Yo quiero aclararle algo Para que sepan ustedes Que el pegarse no vale nada Lo que vale mantenerse Lo que vale mantenerse Vine de San Pedro a Santiago Contratado por tres fiestas Y ya llevo varios años Porque cumplo con mi carrera Porque cumplo con mi carrera Oye Twitter Aquí está de nuevo otra vez Tony Berroa El Solterito del Este En especial para todos los criticones O que sufran El Solterito del Este No quiero pegarme mucho Quiero sonar para mantenerme Porque que se pega mucho A través del tiempo desaparece A través del tiempo desaparece Ya con esta me despido Y sin referirme a nadie Pero yo estoy dispuesto A quien quiera saludarme 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 Oye el macho otra vez Con la fiera Entertainer Club fiera Eso dice Miguel Tambora Me casé con una mujer Que me tenía oficiado Y ahora que estamos juntos Ella me tiene quillao Quillao, 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 quillao A mí me tiene quillao Quillao, 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 quillao A mí me tiene quillao Si yo salgo para la calle Seguido estoy preguntado Que a donde yo me metí Que a donde estaba sentado Y esa es la maldita vaina Que a mí me tiene quillao Quillao, 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 quillao A mí me tiene quillao Quillao, 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 quillao A mí me tiene quillao Si yo salgo con mis amigos Dicen que estoy enjumado Que a donde fue que bebí Que con quien estaba trancado Y ese maldito problema Que a mí me tiene quillao Quillao, 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 quillao A mí me tiene quillao Quillao, 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 quillao A mí me tiene quillao Solo Pacho Y ya Si una amiga me saluda Iba y quedo pintado Desde que llego a la casa Está en los calderos volado Y si también me descuido Puedo salir arruñado Y ese maldito problema Que a mí me tiene quillao Quillao, 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 quillao A mí me tiene quillao Quillao, 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 quillao A mí me tiene quillao Si me ve bien tranquilito Y un poquito callao Sé que estoy sospechoso Que algo tengo tramao Y ese maldito problema Que a mí me tiene quillao Quillao, 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 quillao A mí me tiene quillao Quillao, 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 quillao A mí me tiene quillao La mujer me tiene a mí A mí me tiene quillao Quillao, 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 quillao A mí me tiene quillao Pero señores, ¿qué vaina hay? A mí me tiene quillao Si llego de madrugada es un problema que dónde estaba A mí me tiene quillao ¿Qué es que estaba haciendo? A mí me tiene quillao Que me llamó al celular y que me lo cogí No, cariño A mí me tiene quillao Era que estaba descargado A mí me tiene quillao Ay, la mujer, caramba A mí me tiene quillao Dios mío A mí me tiene quillao